Estamos presentando un nuevo CD con el título de Harry Up. La primera canción de este CD se llama Hola Jem. Yo necesito ahora mismo a un colega mío, un buen amigo, que se llama Jalit. Jalit. ¿Dónde está? Jalit. Explica, explica, porque... ¡Hola! Esta persona está encargada de hacer los coros en esta canción. Nadie más llega. Tiene que hacerlo él. Porque no puede cantarlo nadie. No puede cantarlo nadie. Es imposible de afinar esa mierda, tío. Es imposible. Aquí nuestra amiga Jalit tiene una voz increíble y nadie puede imitarla. Así que esta canción es para él. Vamos a dejar que se luzca. Sin corta camisa, chau. Y si es mentira, amigo, no mientas. Eh, menos mentira eso, amigo. Nada mejor persona que él, pero quiero mazo. Vamos a bailar, ok? Esto se llama Libert. ¿Qué pasa? Estaba tranquillo, que saben que ese momento llega Que no hay mucho estar aquí Que no hay nada que decir, que no hay nada que decir Que no hay nada que decir, que no hay nada que decir Que no hay nada que decir, que no hay nada que decir Que no hay nada que decir, que no hay nada que decir Que no hay nada que decir, que no hay nada que decir, que no hay nada que decir ¡Gracias! 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 ¡Armón! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Y ahora, no es eso!